Me dejaste sola Ingenieramente ya Me dejaste sola Y yo corro por mi vida Y corro por la tuya Y corro por la de los demás Y yo soy una cobarde Y a pesar de todo Te dije toda la verdad Y yo corro por mi vida Y corro por la tuya Y corro por la de los demás Y yo soy una cobarde Y a pesar de todo La verdad La verdad Y a pesar de todo A veces no siento nada Y a pesar de todo Se llevó bien tu plan Se llevó bien tu plan Estaba o sea lo cierto Tu plan fue mi verdad Estaba o sea lo cierto Tu plan fue mi verdad Y yo corro por mi vida Y corro por la tuya Y corro por la de los demás Y yo soy una cobarde Y a pesar de todo Te dije toda la verdad Y yo corro por mi vida Y corro por la tuya Y corro por la de los demás Y yo soy una cobarde Y a pesar de todo Y a pesar de todo La verdad La verdad Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Me dejaste sola 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 Y yo corro por mi vida Y corro por la de los demás Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo La verdad, yo corro por mi mirar, corro por la tuya Y la verdad, yo soy una cobarde, ella se sabe todo Te dije toda la verdad, te dije toda la verdad Me dejaste sola, me dejaste sola Me dejaste sola, me dejaste sola Me dejaste sola, me dejaste sola